Muy bien, muy ilusionada de estar de vuelta con el equipo. Estar con Azele también me llenó de mucho orgullo y mucha felicidad de ver cómo competimos ante cualquier rival que tuvimos enfrente. En términos generales creo que se hizo un buen torneo. Al final te cae sabor de que pudimos hacer más, pero al final, orgullosa del equipo, se platicó al término del torneo con las cosas que hicimos y ahora es importante eso tomarlo como base y de ahí seguir creciendo. Ahora, muy ilusionada la verdad es que de estar de vuelta y adaptarme rápido al equipo porque estuve un mes y medio fuera. Es diferente la dinámica de selección a estar ya con el equipo. Y la verdad es que bien, es encontrar los ritmos de entrenamiento, es distinto estar en un torneo a venir a temporada regular, pero con la ilusión a tope y ya con el chip de rayadas. Fue un partido muy complejo en muchos sentidos. La verdad es que no supimos a la altura del partido que se nos presentó enfrente y al final así lo tomamos. Fuimos muy conscientes de que no fue nuestro mejor partido y que América hizo un gran partido. Y de ahí, al final, era dar un pasito enfrente. O sea, en ese tipo de momentos es donde más se necesita el equipo, más se necesita todas las jugadoras, cuerpo técnico. Y de ahí era dar un pasito hacia adelante y decir, ok, tuvimos esa caída, tuvimos esa derrota, pero no podemos dejar que nos derrumbe. O sea, queda mucho camino por delante y hay que seguir construyendo. O sea, al final, a menos eso es una reflexión de cuando ya llegó, estábamos construyendo una casa y para construir una casa necesitan muchísimas piezas, muchísimas acciones. Entonces, al final, se te puede caer una pieza, se te puede caer algo, pero la construcción sigue. Entonces, estamos en ese proceso y al final del día, perdón que repita, es un proceso y vamos por buen camino y al final eso es por, puedes ganar, puedes perder. Nosotras entrenamos y trabajamos para siempre buscar ganar, pero también estamos abiertas ante esa posibilidad y es ahí donde nos tenemos que hacer más fotos. Pues la verdad es un partido muy importante. Primero porque se juegan los tres puntos que queremos de la semana. Independientemente de quién sea el rival, este equipo siempre busca salir a ganar, salir a tener un buen desempeño dentro del campo y el que sea el clásico le da un toque especial. Al final, es un partido sí diferente por todo el contexto que hay alrededor de y que al equipo hay que inyectarle toda la energía, toda la ilusión que así se afrontan estos partidos. Y también no sumarle, también es a veces difícil para no sumarle esa presión que a veces nos puede jugar en contra. Entonces, mantenernos bien, concentradas, tranquilas, en que es un partido importante para nosotras como equipo, pero sí haciendo las cosas bien, sin generar esa presión y mucho ruido alrededor de. Y nosotras estamos tranquilas, muy concentradas durante la semana. La verdad es que me ha gustado mucho el trabajo. Mañana cerramos la semana de entrenamientos y vamos muy bien. Sí, al final, allá en Copa Agro me tocó enfrentar a jugadoras de mucha calidad. Es distinto, es distinto el cómo se manejan las indicaciones del entrenador. Ella, a la entrenadora aquí, creo que es, en términos generales es similar, pero sí es a veces indicaciones un poquito diferentes también en el estilo de juego. Entonces, al final, son jugadoras importantes las que tiene Tigres. Creo que ha hecho también bien las cosas. Y nosotras estamos concentradas en nuestro trabajo, en ser un equipo intenso y también sabemos que, ante su calidad, el tener esa presión es fundamental en nuestro trabajo. Entonces, cerrar líneas, hacer una buena presión, ser muy intensas. Y, al final, creo que también es imponer nuestro juego. Va a ser un partido de muchas emociones, como lo es siempre un clásico. Y, ante esas emociones, tenemos que saber también abrazarlas y hacerlas parte del juego para que no nos superen. Pues, busco adaptarme. Sí, es un reto para mí. La verdad es que poder tener esa doble posición y adaptarme a las indicaciones de cada entrenador, de cada entrenadora. Al final, te digo, son partidos distintos, se necesitan diferentes cosas. Ahora, en esta semana, he entrenado también un poco en esa posición. Poder tener las dos opciones y estar lista para donde me necesite el equipo. O sea, siempre lo he dicho, el equipo es primero, donde me necesite, si es dentro, si es fuera. Yo siempre voy a dar la mejor versión de mí. Y, también es adaptarme un poco. La verdad es que he aprendido muchísimo de compañeras que he tenido aquí, fuera. Me gusta ver mucho fútbol. Entonces, busco también empaparme de mi entorno para que me pueda ayudar también en ambas posiciones. Pues, al final, creo que en un principio estábamos adaptándonos a esa idea. Hoy ya estamos más enchufadas a lo que se quiere como equipo. Y yo creo que cada vez veo una mejora en el equipo. Tenemos también, como equipo, nos adaptamos a los rivales sin perder nuestra esencia, buscando hacer nuestro juego. Y creo que, al final, hay cosas que nos hemos quedado de procesos anteriores que son muy generales, pero también cosas de este cuerpo técnico que llegó. Y la verdad es que la dinámica me ha gustado. Y vamos por buen camino. El equipo está muy conectado. Todas estamos conectadas entre nosotras y muy intenso. La verdad es que esa intensidad también me ha gustado. Y, pues, ahora también es la parte difícil que, ante mucha calidad que hay en el equipo, todas queremos jugar. Es ahí donde también me da mucho gusto la solidaridad que tenemos de compañeras, de siempre apoyar y siempre buscar lo mejor para el equipo. Y sé que es difícil para muchas que son buenísimas. Son buenísimas y no han tenido, a lo mejor, la oportunidad que se merecen y que han trabajado muchísimo. Pero la verdad es que me gusta que siempre buscan lo mejor para el equipo. Muy bien. Me ha encantado la dinámica que tiene. Llegó a inyectarle muchísima energía al equipo. Es una persona muy linda, muy carismática. Y conectas muy fácil con ella. La verdad es que es muy abierta. Es muy fácil de llevar. Y dentro y fuera de la cancha. Y dentro nos ha ayudado muchísimo. Tiene muchísima experiencia como jugadora en selección a nivel de clubes. Entonces nos ha ayudado muchísimo en esa parte también de liderar al equipo, de comunicar. Hace un poco de falta más voces en el equipo. Todas hablamos, pero creo que una voz diferente siempre es buena. Y fuera la verdad es que te digo que es muy tranquila. Siempre tiene muy buena energía y me cae súper bien. Entonces que podamos tener esa unión entre y fuera creo que nos ayuda muchísimo. Y como te digo, a ella lo que le puedo aprender, me gusta aprender muchísimo de las personas que me rodean. A todas mis compañeras siempre las voy a entrenar. Me quedo con todo lo que hacen. Y de ella la verdad es que en lo que yo le pueda ayudar, lo que yo le pueda transmitir para que ella sea mejor. Y también lo que yo pueda absorber de ella siempre va a ser bienvenido. Y la verdad es que como ella, como todas las incorporaciones de esta temporada han venido a sumar. Entonces muy contenta por esa parte. Lo veo bien. Creo que nos va a ayudar mucho, principalmente a nivel de equipos, a seguir creciendo. El tener ese tipo de partidos te hace crecer en muchos sentidos. Y también te mides a buenos rivales. Entonces también muy ilusionadas por ese tipo de noticias. Porque también te va a demandar seguir creciendo tú como futbolista y como equipo. Porque ya no solo vas a estar compitiendo aquí. Que la competencia en la liga cada vez es mayor. Estar dentro de los primeros lugares, llegar a una final cada vez es mucho más difícil. Entonces para eso estamos trabajando muy duro. Y no nos tenemos que conformar solo con eso. Sino que va a haber más competencias a las cuales se le va el grado de dificultad. Y queremos estar siempre compitiendo de la mejor manera. Entonces es más trabajo. Es seguir conectada. Seguir por esta línea. Entonces creo que nos da mucha ilusión. Y de cara a lo que viene. No, justo me voy entrando hace minutos de que fui parte del once. La verdad es que orgullosa de Rebe. De todo el crecimiento que ha tenido desde que empezó a jugar fútbol. Siempre le ha apasionado. Y creo que siempre ha sido muy determinante. Muy apasionada. Entonces pues súper orgullosa. Y de estar viviendo todo esto aquí en Rayadas. Con selección. Ser parte de este once. La verdad es que también es mucho trabajo que hay detrás. Mío y de muchas personas que me han apoyado en todo este camino. Entonces pues a seguir. La verdad es que eso solo me motiva más a seguir. Claro que me da una palmada de decir. Vas por buen camino. Estás haciendo las cosas bien. Pero soy de la idea de seguir. De no conformarme. Porque pienso que en la cultura que estamos es muy común el conformismo. Entonces cuando llegas a un nivel los detalles cuentan. Si te quedas otra te alcanza. Y yo soy muy competitiva en todo. Yo siempre quiero estar adelante. Quiero ser protagonista en todo lugar que esté. Y la verdad es que esto solo me llena de orgullo. Sí. De mucho orgullo. Pero también me hace que crezca mi ambición por más. Y siempre por más a nivel individual. Pero también en lo colectivo. Al final creo que estoy en un deporte de conjunto. Donde me gusta ayudar a mis compañeras. Me gusta exigir a mis compañeras. Y también necesito de ellas. Porque sin ninguna de mis compañeras no hubiera podido estar donde estoy. Entonces agradecida con las personas a mi alrededor. Y super feliz de todo esto. Gracias.